¡Ah! ¡Ah! ¡Huevo amarillo! ¡Oh, salpista! ¡Abrín! 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 ¡Oh! ¡Ja! ¡Arañas amarillas! ¡Oh! 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 ¡Abrín! 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 ¡Suscríbete! ¡A mí! ¡Mariposas tojas! ¡Oh! ¡Conejo de Ojo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Más, más, más! ¡Huevo morado! ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡Abrín! 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 ¡Well! ¡Abrín! 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 ¡Oh! ¡Abrín! La esposa roja, araña amarilla, hormiga morada. ¡Bien! La esposa roja, araña amarilla, hormiga morada. ¡Voilá! Coches. ¡Regalo! ¡Regalo! ¡Guau! 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 Globo rojo ¡Hola, fantasma! Rojo Conejo rojo, coche rojo ¡Más, más! No, rojo no ¡Más, más! Globo amarillo ¡Hola, fantasma! ¡Hola, fantasma! Amarillo Conejo amarillo Coche amarillo ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Globo azul! ¡Ajá! 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 ¡Azul!